Todo empezó un mes de agosto Rosábamos solo quince años Pero supimos que éramos el uno del otro Con el tiempo me convertí en mujer Tú en mis ojos un superhéroe Y no quisimos jamás crecer ¡Renuncio! ¡Renuncio al olvido! Prefiero sentir el dolor Y saber que has existido ¡Renuncio! ¡Renuncio al olvido! ¡Renuncio al olvido! ¡Renuncio al olvido! ¡Renuncio al olvido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!